La Biblia en un año, día 146 Génesis capítulo 21 El nacimiento de Isaac Tal como Dios se lo había prometido, Sara quedó embarazada, y en la fecha señalada tuvo un hijo de Abraham, quien ya era muy anciano. Abraham le puso por nombre Isaac y lo circuncidó a los ocho días de nacido, cumpliendo así con el mandato de Dios. Cuando nació Isaac, nombre que quiere decir se ríe, Abraham tenía 100 años. Sara entonces dijo, Dios me ha hecho reír, y todo el que lo sepa se reirá conmigo. Abraham jamás se hubiera imaginado que siendo ya viejo, yo tendría un hijo suyo. Isaac fue creciendo, y el día en que Sara dejó de amamantarlo, Abraham hizo una gran fiesta. Abraham despide a Agar y a su hijo. Cierto día, Sara vio que el hijo de Agar y de Abraham se burlaba de Isaac. Entonces fue a decirle a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo, él no tiene derecho a compartir la herencia con tu hijo, Isaac. Eso no le agradó nada a Abraham, pues se trataba de un hijo suyo. Pero Dios le dijo, no te preocupes por el niño ni por la esclava, haz todo lo que Sara te pida, pues tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Pero también con los descendientes del hijo de tu esclava haré una gran nación, pues él es hijo tuyo. Al día siguiente, muy temprano, Abraham tomó pan y se lo dio a Agar. También tomó una bolsa de cuero con agua, se la puso a ella en el hombro y la despidió junto con el niño. Agar se fue en dirección al desierto de Berseba y allí se perdió. Cuando se le acabó el agua, acostó al niño bajo un arbusto. Como no quería verlo morir, se apartó de él y fue a sentarse, no muy lejos de allí. Mientras estaba sentada, se echó a llorar. Dios oyó los gritos del niño y llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa Agar? No tengas miedo, ya escuché los gritos del niño. Anda, levántalo y tómalo de la mano, no morirá, pues sus descendientes llegarán a ser una gran nación. En ese momento, Dios permitió que Agar viera un pozo de agua. Ella corrió a llenar la bolsa y le dio de beber al niño. Cuando el niño creció, se quedó a vivir en el desierto de Parán. Allí aprendió a manejar bien el arco y las flechas y Dios siempre le brindó su ayuda. Finalmente su madre lo casó con una egipcia. Abraham y Abimelec. Por esos días, Abimelec fue a visitar a Abraham. Lo acompañó Ficol, que era el capitán de su ejército. Al llegar a Abimelec, le dijo a Abraham, He visto que Dios te ayuda en todo lo que haces. Júrame ahora mismo, delante de él, que nunca me harás ningún daño, ni tampoco a mis hijos ni a mis descendientes. Júrame también que siempre me tratarás bien, tal como yo te he tratado, y que harás lo mismo con la gente de este país donde has venido a vivir. Abraham se lo juró, pero le reclamó que tiempo atrás sus sirvientes le habían quitado un pozo de agua. Abimelec se disculpó y le aseguró, No tengo idea de quién pudo haberlo hecho. Tú no me habías dicho nada y yo no lo supe hasta hoy. Abraham tomó ovejas y vacas y se las entregó a Abimelec para hacer un trato entre los dos. Pero como puso aparte siete ovejitas, Abimelec le preguntó, ¿Y esto qué significa? ¿Por qué has apartado esas siete ovejitas? Abraham le respondió, Quiero que recibas estas siete ovejitas de mi propia mano. Ellas serán la prueba de que este pozo lo abrí yo. Por eso aquel lugar se llamó Berseba, porque allí Abraham y Abimelec se hicieron un juramento. Luego de cerrar el trato con Abraham en Berseba, Abimelec y Ficol regresaron al país de los filisteos. Abraham por su parte se quedó a vivir un largo tiempo en el país de los filisteos. Allí en Berseba plantó un árbol para adorar al Dios eterno. Génesis capítulo 22. Abraham obedece a Dios. Algunos años después, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía, así que lo llamó y le dijo, Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moria, al cerro que te voy a enseñar. A la mañana siguiente, Abraham madrugó y cortó leña suficiente para hacer un gran fuego. Preparó su burro y se puso en camino al lugar que Dios le había señalado. Iba acompañado de su hijo Isaac y dos de sus sirvientes. Al tercer día, Abraham les dijo a sus sirvientes, quédense aquí con el burro, mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá a lo lejos. Allí adoraremos a Dios y luego regresaremos con ustedes. Abraham tomó la leña y se la puso a Isaac sobre el hombro. Luego tomó el fuego y el cuchillo, y los dos juntos se pusieron en marcha. Pero Isaac le dijo a Abraham, padre mío, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecer a Dios? Abraham le respondió, ya Dios se encargará de darnos el cordero, hijo mío. Y así siguieron junto su camino. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y sobre él preparó la leña para el fuego. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. Ya tenía el cuchillo en la mano y estaba a punto de matar a su hijo, cuando oyó que Dios lo llamaba desde el cielo. Abraham respondió y Dios le dijo, no le hagas daño al niño, estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. En ese mismo instante, Abraham vio un carnero que tenía dos cuernos trabados entre las ramas de un arbusto. Entonces tomó el carnero y se lo ofreció a Dios en lugar de su hijo. Por eso Abraham llamó a ese lugar, Dios dará lo necesario. De allí viene el dicho que hasta hoy se escucha, en su montaña Dios da lo necesario. Por segunda vez, Dios llamó a Abraham desde el cielo y le dijo, por no haberme negado a tu único hijo, yo prometo bendecirte. Haré que tus descendientes sean más numerosos como las estrellas del cielo y como la arena del mar que no se puede contar. Tus descendientes atacarán a las ciudades de sus enemigos y las conquistarán. Y te juro que todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tu descendencia, porque tú me obedeciste. Después de esto, Abraham volvió a donde estaban sus sirvientes y juntos regresaron a Berseba donde vivían. Los hijos de Nahor. Algún tiempo después, alguien fue a decirle a Abraham, tu cuñada Milca y tu hermano Nahor ya tienen ocho hijos. Estos son sus nombres, Uz, Bus, Kemuel, Keset, Azó, Pildaz, Idlaf, Betuel. Uz fue el primero de todos, Kemuel fue el padre de Aram y Betuel fue el padre de Rebeca. Además Nahor tuvo cuatro hijos con Ramá, su segunda esposa, Teba, Gajam, Teas, Macá. Muerte de Sara. Génesis capítulo 23. Sara llegó a vivir 127 años y murió en la ciudad de Hebrón, que está en la región de Canaán. Después de que Abraham lloró su muerte, fue a hablar con los hititas que allí vivían y les dijo, aunque no soy más que un extranjero que he venido a vivir entre ustedes, véndanme algún terreno en donde pueda enterrar a mi esposa. Los hititas le respondieron, respetable señor, todos nosotros lo consideramos una persona muy importante. Entierre usted a su esposa en la mejor de nuestras tumbas, que ninguno de nosotros se la negará. Abraham se puso de pie y con mucho respeto les dijo, si realmente quieren que yo entierre aquí a mi esposa, les ruego que convenzan a Hebrón, hijo de Soar, de que me venda la cueva que tiene Macpelá, la que está junto a su campo. Díganle que me la venda en su justo precio, para que yo tenga entre ustedes una tumba de mi propiedad. Como Hebrón estaba sentado entre ellos, le respondió a Abraham en voz alta, para que lo oyeran todas las autoridades hititas allí reunidas. Respetable señor, no le vendo la cueva, más bien se la regalo junto con el campo en el que está. Nuestras autoridades son testigos de que yo le regalo todo esto. Entierre usted a su esposa. Pero Abraham, con mucho respeto, le dijo a Hebrón delante de todos. Tenga usted la bondad de escucharme. Yo le pagaré el precio del campo. Le ruego aceptar mi dinero, para que pueda yo enterrar a mi esposa. Efron le contestó, señor mío, el terreno vale 400 monedas de plata. Eso no es gran cosa entre usted y yo. Vaya usted y entierra a su esposa. Este precio le pareció bien a Abraham y le pagó a Efron las 400 monedas de plata, siguiendo las reglas de los comerciantes. Así fue como el campo y la cueva pasaron a ser propiedad legal de Abraham, junto con todos los árboles que había en el campo. De esto fueron testigos todas las autoridades hititas. Una vez cerrado el trato, Abraham enterró a Sara en esa cueva, la cual está en Hebrón, frente al bosque de Mamré, en la región de Canaán. Génesis capítulo 24 Isaac y Rebeca Abraham era ya muy anciano, y Dios lo había bendecido en todo. Un día Abraham le dijo a su juramento, aunque vivo entre los cananeos, me vas a jurar por el Dios del cielo y de la tierra, que no casarás a mi hijo Isaac con ninguna mujer de Canaán. Más bien, ve a mi tierra y busca entre mis familiares una esposa para él. Pero el mayordomo le contestó, ¿y qué pasa si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra? ¿Debo entonces llevar a tu hijo para que él mismo la busque? Y Abraham le dijo, más te vale que no lo hagas. Cuando el Dios del cielo me pidió que dejara la casa de mi padre y de mi país, me prometió bajo juramento que esta tierra se la daría a mis descendientes. Así que él enviará delante de ti a su ángel para que encuentres allá una esposa para mi hijo. Si ella no quiere venir contigo, quedarás libre de tu juramento, pero de ningún modo permitiré que te lleves a mi hijo. El mayordomo se comprometió con su amo Abraham a cumplir el juramento, y luego de tomar diez camellos y lo mejor que tenía su amo, se puso en marcha hacia el pueblo de Nahor, que está en Mesopotamia. Caía la tarde, cuando el mayordomo hizo descansar a los camellos cerca del pozo que está afuera del pueblo. A esa hora, las mujeres salían a sacar agua del pozo. Allí el mayordomo oró así, Dios de mi amo Abraham, te ruego que seas bueno con mi amo. Haz que hoy me vaya bien. Mírame aquí, junto a este pozo. Ahora que las mujeres vienen a sacar agua, permite que la muchacha, a quien le pida que me dé de beber agua en su cántaro, no sólo me dé agua a mí, sino también a los camellos. Así sabré que has sido bueno con mi amo, y que ella es la mujer que has elegido para Isaac, quien siempre te obedece en todo. Todavía no había terminado de orar el mayordomo, cuando llegó Rebeca con su cántaro al hombro. Era hija de Betuel, y nieta de Milcá, y de Nahor, el hermano de Abraham. Rebeca era una muchacha muy hermosa y soltera. Bajó al manantial y llenó su cántaro, y cuando ella subía, el mayordomo corrió a su encuentro y le dijo, por favor, dame un poco de agua de tu cántaro. Rebeca bajó enseguida el cántaro y le dijo, beba usted, y con sus propias manos le dio a beber. Cuando el mayordomo terminó de beber, ella misma dijo, ahora voy a sacar agua para sus camellos para que beban toda el agua que quieran. Rápidamente vació el cántaro en el bebedero y corrió al pozo para sacar más agua, hasta dar de beber a todos los camellos. Mientras tanto, el mayordomo bajó la mirada sin decir nada, pues quería saber si Dios le había ayudado a encontrar una esposa para Isaac. Cuando los camellos acabaron de beber, el mayordomo puso en la nariz de Rebeca un anillo de oro que pesaba seis gramos. Además, le puso en los brazos dos pulseras de oro que pesaban más de cien gramos. Entonces le preguntó, dime por favor, ¿quién es tu padre? ¿Crees que mi gente y yo podamos pasar la noche en tu casa? Rebeca respondió, soy hija de Betuel, el hijo de mi caiden ahor. En nuestra casa hay lugar para que pasen la noche y también tenemos abundante comida para los camellos. En ese momento, el mayordomo se inclinó y dio gracias a Dios con estas palabras. Alabado seas, Dios de mi amo Abraham, pues siempre has sido bueno y fiel con mi amo. Has guiado mis pasos hasta la casa de sus familiares. Al oír esto, Rebeca corrió a su casa para contarle a su madre lo sucedido. Su hermano Labán vio el anillo y las pulseras que Rebeca traía puestas y la oyó contar lo que aquel hombre le había dicho. Entonces salió corriendo a buscar al mayordomo y lo encontró junto a los camellos cerca del pozo. Al verlo, Labán le dijo, bienvenido, Dios lo ha traído con bien hasta este lugar. Venga usted a mi casa, no se quede ahí afuera. Yo he preparado un lugar para usted y también para los camellos. El mayordomo lo acompañó y una vez en la casa, Labán les dio agua a él y a sus hombres para que se bañaran. A los camellos les quitaron la carga y les dieron de comer. Cuando les sirvieron de comer, el mayordomo dijo, no comeré hasta que les cuente por qué estoy aquí. Labán lo dejó hablar y el mayordomo dijo, mi amo Abraham es muy rico, pues Dios lo ha bendecido mucho. Le ha dado ovejas, ganado, plata, oro, sirvientes, sirvientas, camellos y burros. Además él y su esposa Sara tuvieron un hijo, a pesar de ser ya muy ancianos. Y a ese hijo mi amo le ha entregado todas sus riquezas. A mí me hizo jurarle que no casaría a su hijo con ninguna mujer de Canaán. Más bien, me pidió venir acá y buscarle esposa entre sus familiares. Yo le pregunté, ¿y qué hago si la mujer no quiere acompañarme? Entonces mi amo dijo, toda mi vida he obedecido a Dios, así que él enviará su ángel para que te acompañe y haga que te vaya bien en tu viaje. Pero tú debes buscarle a mi hijo una esposa entre mis familiares. Si ellos no quieren dártela, quedarás libre del juramento que me has hecho. Hoy cuando llegué al pozo hice esta oración, Dios de mi amo Abraham, si tú lo quieres, haz que me vaya bien en este viaje. Mírame aquí parado junto a este pozo. Si una muchacha viene a sacar agua, y yo le pido que me dé de beber un poco de agua de su cántaro, y ella acepta darme agua, y saca también agua para los camellos, entenderé que ella es la que tú has elegido como esposa para el hijo de mi amo. Todavía no terminaba de orar cuando llegó Rebeca con su cántaro al hombro, bajó y sacó agua, y cuando yo le pedí que me diera de beber, enseguida bajó su cántaro y me dio, lo mismo que a los camellos. Una vez que bebí, le pregunté quién era su padre, y ella me contestó que era Betuel, el hijo de Nahor y Milca. Fue entonces cuando le puse el anillo en la nariz y la pulsera en los brazos. Luego me incliné para adorar y bendecir al Dios de mi amo Abraham, pues me guió directamente hasta la nieta del hermano de mi amo, para tomarla como esposa para su hijo. Ahora bien, díganme si piensan ser fieles con mi amo y tratarlo bien, y si no, díganmelo también, así sabré qué camino tomar. Labán y su familia respondieron, Todo esto viene de Dios, y nosotros no podemos decirle a usted ni una cosa ni otra. Pero aquí está Rebeca, puede usted llevársela y que se case con el hijo de su amo, ya que así lo ha decidido Dios. Al oír esto el mayordomo, se inclinó hasta el suelo y dio gracias a Dios. Luego sacó joyas de oro y plata, y vestidos, y se los dio a Rebeca. A su hermano y a su madre también les dio valiosos regalos. Después de eso, él y sus hombres comieron y bebieron, y pasaron la noche allí. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, el mayordomo pidió permiso para volver a la casa de su amo. Pero el hermano y la madre de Rebeca respondieron, Deje usted que la muchacha se quede con nosotros unos días más, y entonces podrá irse. Pero el mayordomo les rogó, no me detengan más. Ya Dios me ha dado éxito en mi viaje, así que déjenme volver a la casa de mi amo. Ellos llamaron a Rebeca y le preguntaron, ¿quieres irte con este hombre? Como Rebeca respondió que sí, la dejaron ir junto con la mujer que la había cuidado desde niña, el mayordomo y sus hombres. Su familia la despidió con esta bendición. Querida hermana nuestra, deseamos que llegues a tener miles y miles de descendientes, y que ellos lleguen a conquistar las ciudades de sus enemigos. Entonces, se levantó Rebeca junto con sus sirvientes, y montando en los camellos, se fueron siguiendo al mayordomo. Así fue como él se llevó a Rebeca. Isaac vivió en el desierto del sur, pero esa tarde llegó hasta el manantial que se llama Pozo del Dios que vive y todo lo ve. Había salido a dar un paseo por el campo. De pronto alzó la vista, y vio que unos camellos se acercaban. También Rebeca alzó la vista, y al ver a Isaac, se bajó del camello y le preguntó al mayordomo, ¿quién es aquel hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? El mayordomo respondió, es mi amo. Entonces, ella tomó un velo y se cubrió la cara. Y luego de que el mayordomo le contó a Isaac todos los detalles del viaje, Isaac llevó a Rebeca a la tienda de campaña de su madre Sara, y se casó con ella. Así fue como Rebeca llegó a ser su esposa, y él la amó mucho. Esto le ayudó a Isaac a olvidar la muerte de su madre.